¡Extra! ¡Extra! El diario El Mundo ha descubierto por qué Teruel existe. Y aunque parezca mentira, no le han echado a la culpa ni a Eva Morales, ni a Venezuela, ni a Corea del Norte. ¡Ay, qué millón! ¡Estás de vaca para caída! Al parecer, el ideólogo de Teruel existe es Igor, o Igor, el ruso. Un peligroso criminal que mató a sangre fría a tres personas del Bajo Aragón en 2017. Según esta teoría, la alarma social provocó que, tres años más tarde, la gente votara en masa al partido dirigido por el diputado Tomás Guitart. ¡Elemental, querido Francisco Rosel! ¡El director del Mundo! ¿Qué pasa? ¿Que se os han gastado ya los rollitos de la financiación de Podemos por Bolivia y esos malditos indígenas? ¿Qué será lo próximo? ¿Culparán también al ruso de la educación sexual que reciben los niños de Murcia? Es lo que tiene el efecto mariposa. Teruel existe, consigue un escaño, Guitart te apoya la investidura de Sánchez, el gobierno progresista se opone al veto parental de Abascal, irán disparar un misil contra un avión civil ucraniano. ¡El desastre! ¡Teruel existe! ¡Extra, extra! ¡Cuidado Trump! El pedo de un murciélago en la sierra de Albarracín podría provocar un impeachment en la costa este de los Estados Unidos. Mentiras más extravagantes se han visto en las portadas del Mundo y puestos a sobrarse, a hacer el ridículo y a no tener ningún problema en parecer gilipollas, ¿por qué no sacar ya las conexiones entre las piernas arqueadas de Pablo Iglesias y la trayectoria de los misiles intercontinentales de Corea? ¿No estará Iglesias mandando mensajes cifrados al enemigo? Hasta mañana, desobedientes.